esta es la mejor llave de seguridad bluetooth biométrica para poder bloquear y desbloquear todo tipo de cuentas vámonos con esa intro y si señores comencemos muy buenas todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo ya antes le había realizado un vídeo a la super usb llaves de seguridad tipo fido 2 y mira en esta ocasión ha llegado un nuevo producto por parte de nuestros amigos de feitian technology los cuales son expertos pioneros en llaves de seguridad tipo biométrica y en todo tipo de llaves de seguridad tipo fido y bueno ya tal cual estás viendo y unas tomas previas que he realizado de este nuevo producto tal cual sin duda una y sensacional pues llave de seguridad déjame decirte que este es el primer review en todo youtube de esta nueva llave biométrica con bluetooth que se llama la k 33 la cual nos permite proteger toda clase de cuentas que admitan la autenticación tipo fido 2 y bueno este pequeño dispositivo que no pesa nada prácticamente es muy compacto cuenta con una batería integrada para poder transportarla a todos lados obviamente con bluetooth y la tecnología biométrica la clase hacer un dispositivo único si te gusta tener protegido tus cuentas con doble factor la k 33 créeme que te va a ser de mucha utilidad cuenta con la autenticación más simple de utilizar y sólida ubicua y resistente al piscin para la protección máxima y sin duda ha ayudado a demasiados usuarios en todo el mundo ya un solo te lo ha destacado es el primer review acerca de este gran producto que se ha lanzado recientemente compatible con windows 10 pero también con linux así es que vamos a ir directamente a ver cómo es su configuración en windows 10 y quiero que conozcas cómo es ya ahí en el funcionamiento trabajándola para la protección de una cuenta de google así es que vamos allá vamos ya directamente de primera mano necesitamos pues de un solo lo que es el biopass fido 2 manager que está disponible en el microsoft ya tal cual instalado vamos a ver directamente ahí en iniciar debemos de tener conectado lo que es el dispositivo cada 33 si bien es cierto que tiene bluetooth de primera configuración hay que conectarlo sí o sí con un cable tipo c así es que vamos ya conectarlo ahí está directamente ya conectado me lo reconoce de un solo ahí ya tengo configurada lo que es una huella hay que directamente configurar lo que es un pin ya lo he configurado es esto es totalmente básico cuando lo conectas por primera vez te pide ahí que añadas lo que es un pin básicamente el que quieras tú dígitos ahí del 1 al 9 luego después por ejemplo añado otra huella aquí verificó lo que es mi pin vamos allá voy a darle aquí en ok después me dice que ya esté ahí pues ahí en marcando lo que es mi huella voy a darle acá vamos a posicionar lo que es la huella es muy importante pero que se enfoque correctamente bien vamos ahí ya lo tengo y claro que sí pues ahí está pues ya configurada lo que es la huella correctamente así es que de esta manera ya simplemente lo vamos a estar aquí en cerrar la tenemos ya correctamente pues configuradas y por ejemplo nos ubicamos en la parte de configuración ahí en cuentas ahí en opciones de inicio de sesión aquí por ejemplo llaves de seguridad pues nos dice que por ejemplo ahí administremos vamos a darle clic ahí nos dice que en efecto hay una huella digital de clave de seguridad podemos cambiarle también aquí o restablecer la llave de seguridad así es que tenemos aquí totalmente configurado ahora que es lo que vamos a estar realizando vamos a configurarlo por medio de bluetooth así es que para ello ya podemos tal cual desconectarlo ya podemos desconectar lo claro que sí y pues ya lo tenemos ahí ahora de esta manera que es lo que hacemos para configurar lo que es el bluetooth pues simplemente darle clic aquí a lo que es el botoncito de esta manera pues ya estará ahí lo que es el bluetooth para ello vamos a irnos a la parte de configuración en la parte de dispositivos bluetooth y de este modo pues quiero que observes que en la parte de bluetooth ya lo tengo aquí vinculado pero de igual manera pues si quisiera desvincularlo lo quito no pasa absolutamente nada para que observes que voy a agradarle aquí en agregar un dispositivo bluetooth esperamos ahí que localice pues vamos a darle nuevamente acá que localice un dispositivo finalmente aquí me lo ha reconocido vamos a darle directamente clic aquí en conectando se ha emparejado correctamente ya lo tengo aquí tal cual el dispositivo k33 y de esta manera ya puedo cerrar ahora ya que lo tenemos configurado correctamente voy a irme directamente acá a una de mis cuentas aquí en gmail así es que le voy a dar directamente clic aquí para que me vincule voy a darle aquí en gestionar la cuenta para que observes que en efecto vamos a estar realizando lo que esta prueba no quiero que se haga demasiado largo pues mira este vídeo vamos a estar observando mira que tengo la mano estirada acá tal cual tengo todo estoy muy incómodo grabando pero todo sea porque salga bien aquí esta review vamos a dar aquí en verificación de dos pasos le voy a dar aquí en empezar nos dice aquí que colocamos lo que es la contraseña vamos a dar aquí en siguiente vamos a estar vinculando y vamos a estar esperando la verificación le voy a dar aquí tal cual voy a esperar un poco acá finalmente ya de haber terminado lo que es la verificación de dos pasos básicamente la aplicación con lo que es el código de celular ya tenemos aquí la parte donde dice la verificación en dos pasos no lo muestro esa parte arriba porque está el número de teléfono no quiero editar muchísimo pero mira básicamente aquí tenemos la aplicación al dedicador teléfono de recuperación vamos a darle aquí en llave de seguridad aquí me dice que si tengo una llave de seguridad y le voy a dar aquí en siguiente ahora me dice que registra y le voy a dar aquí en aceptar vamos a darle aquí en continuar nos dice que toquemos lo que es en efecto la llave ahí vamos a darle directamente clic aquí vamos a estar activando lo que es pues mira el bluetooth para que me lo reconozca así es que finalmente estamos observando que esta operación se va a completar con éxito ahí lo tenemos justamente se ha registrado por medio de bluetooth así es que esta manera ya simplemente ahí le ponemos algo por ejemplo fido 2 le vamos a dar aquí en listo y mira ya de esta manera pues se ha configurado correctamente lo que podemos verlo obviamente aquí lo tenemos justamente llave de seguridad tipo fido añadido justo ahora así es que de esta manera pues simplemente si cerramos la sesión podemos observar vamos a cerrar directamente clic acá vamos a acceder a la cuenta que le he añadido lo que es esta llave de seguridad que 33 vamos a leer directamente clic ahí a la contraseña nos dice que en efecto ahí activemos lo que es claro que sí pues lo que es esta llave vamos a leer el tema de clic acá vamos a observar directamente que ya lo hemos colocado y correctamente pues ahí ya en efecto lo tenemos se ha configurado correctamente podemos acceder sin ninguna clase de problemas y ya finalmente de esta manera podemos tener configurado nuestras cuentas totalmente protegidas totalmente ahí la podemos desbloquear bloquear básicamente podemos hacer lo que sea y pues muy muy de una manera totalmente muy fácil muy sencilla poder ahí protegerla y bueno después de esto voy a pasarme directamente a que observes cómo poder adquirir este super producto y ya para rematar lo que es este vídeo pues básicamente como he dicho todos estos productos tipo bio para sido 2 lo encuentras en la página oficial de fate and technology acá tal cual lo podemos observar ahí podemos encontrar todo tipo de llaves de seguridad sin duda sensacional así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo ahí en la descripción puedes aplicar lo que es el código de descuento exclusivo más estatutos 93 aplicable para toda clase de productos sin duda muy pero muy sensacional así es que finalmente yo me voy a estar despidiendo como siempre recuerda puedes suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones déjame saber si quieres que le hagamos un revisado aún más profundo protegiendo otra clase de cuentas inclusive las de amazon algunas por ejemplo tipo empresariales outlook yo que sé sin duda vale la pena sacarle todo el jugo a esta super llave de seguridad que 33 finalmente me despido nos vamos a ver como siempre en un próximo vídeo ya lo sabes master tutus fuera peace out peace out peace out peace out peace out